La Olimpiada Argentina de Ciencias Junior consiste en una evaluación teórica y en una evaluación práctica, pero a su vez también, a partir del año pasado, por la pandemia, tiene la parte de concursos donde los chicos pueden presentar un material audiovisual, pueden presentar... también hay otra modalidad que es de historieta y hay otra modalidad que es de elaboración de ensayos científicos. Compiten instituciones de todas partes del país. Antes de la pandemia esto se desarrollaba de forma presencial. Nuestra escuela tuvo la oportunidad en el año 2019 de competir a nivel provincial, de clasificar y participar del nacional que se desarrolló en la Universidad de Cuyo de Mendoza. En la parte de la modalidad de ensayo, obtuvimos por segunda vez consecutiva el primer premio y ahora llegamos en la modalidad de filmosciencia también por segunda vez consecutiva a la final con dos proyectos. La verdad que para mí es un orgullo. Lo que uno siempre hace, lo que hacemos todo el equipo de docentes en la escuela es inspirar y acompañar. Después es todo de los chicos. Uno obviamente está súper orgulloso porque los acompaña, siempre trabajamos mucho de forma extraescolar. Pero después, bueno, el mérito es de ellos, la creatividad es de ellos. Y nada, súper contento de siempre obtener estos logros que más allá del diploma, del papel, del premio, es todas las capacidades que ellos desarrollan, que vienen desarrollando en toda la trayectoria educativa. Se puede votar a través de Instagram y de YouTube. Son 10 días, tenemos tiempo hasta el miércoles que viene. Y bueno, es a través, es un like, un voto. Así que por ambas plataformas acompañar a los dos proyectos de filmosciencia. Venimos bien, pero bueno, necesitamos de la comunidad de acá, de Esteban Echeverría, va, de toda zona sur, y la comunidad Grilly que nos viene apoyando. Así que yo creo que va a ser positivo. Nosotros también participamos el año pasado en este proyecto. Solo que, bueno, el año pasado no pudimos quedar. Este año fue un poco todo más fácil porque el año pasado atravesamos también la pandemia, no nos podíamos juntar, era todo un poco más complicado. Este año ya juntándonos, estuvimos dos meses trabajando, bastante, bueno, toda la investigación, la edición, todo. Así que se podría decir que sí, que nos teníamos un poco más de confianza porque, nada, comparando los dos resultados, los dos videos, nos dimos cuenta de las mejoras que podíamos hacer. Y gracias a eso tuvimos este año la posibilidad de, bueno, quedar entre los finalistas. Quedamos entre los cinco, se podría decir, mejores. Y nada, ahora necesitamos más que nunca la ayuda de toda zona sur. Cada like que le den al video junto de Instagram y YouTube es un voto para nosotras que nos va a ayudar un montón. La temática era encontrar las similitudes entre un laboratorio y una cocina. Nosotras disparamos directamente entre la diferencia o la comparación entre el bicarbonato de sodio y el polvo para hornear en la cocción de unas galletitas normales. Entonces, nada, pasamos todo un video con preguntas y fuimos por ahí directo. Se trata de la masa madre, qué es, para qué se puede usar, si es mejor que la levadura, etc. Es la primera vez que participamos. Así que, con ciertos temores, fue como lanzarse ahí, pero nada, estuvo bueno. Al principio fue un poco difícil el tema de no saber bien de qué trata, pero tuvimos que repetir, volver a grabar, pero al final salió bien como esperábamos. Y la verdad, no. Al ser la primera vez como que no imaginábamos. Fue impactante. Claro, cuando miramos en YouTube, nos encontramos con nuestro video y dijimos, ¡guau! ¡Qué onda! Y ganar. Seguir compartiendo. Seguir compartiendo, claro. Y nada, estar todos los días al pendiente de los nuevos likes, las nuevas notificaciones. La verdad que me siento muy orgulloso porque, no solamente por el resultado, sino por todo el proceso. Fue muchísimo, muchísimo trabajo. Requería ayuda de muchísimos profes, me dieron material. Y lo más importante, lo que valoro es eso, ¿no? El proceso. La verdad que no. La verdad que no. Porque ya había ganado el año pasado y... Y no tenía muy buenas expectativas de que iba a ganar de vuelta. Quizás podía llegar a tener otra mención, pero no creí que podía llegar a ser el campeón. ¡Gracias!